Alejandro, yo le quiero preguntar, fuera de pasiones políticas, ustedes que llevan este estudio, primero, la reacción de la alcaldesa de Bogotá, segundo, la reacción del Ministerio de Defensa y tercero, la reacción de la policía. ¿Cómo evalúa usted las tres reacciones? Bueno, en primer lugar, a nosotros nos preocupa mucho la reacción del Ministro de Defensa, por lo que ya han venido mencionando ustedes. Es muy preocupante que el pronunciamiento que haga es que tienen identificadas a las organizaciones y a los perfiles en redes sociales que están aparentemente dañando el nombre de la fuerza pública. Las organizaciones que hacemos este trabajo, que es un trabajo riesgoso en Colombia, ser defensor y defensora de derechos humanos es un trabajo riesgoso en Colombia porque nos asesinan líderes sociales todos los días y que el Ministro de Defensa salga a decir este tipo de frases, pues contribuye a la estigmatización de las organizaciones y de la gente que trabaja documentando rigurosamente todas estas violencias. Por un lado, celebramos también las declaraciones en alguna medida de la alcaldesa de Bogotá haber rechazado contundentemente todos los hechos de violencia. Sin embargo, sí resaltamos que no son comparables cuando las violencias provienen de agentes de la fuerza pública y cuando se sale de control una situación de orden público. Adicionalmente, también nosotros hemos enviado nuestros reportes a la policía. Consideramos que es importante que cambie estructuralmente toda una serie de recomendaciones que nosotros tenemos para hacer reformas a la policía porque claramente el sistema interno disciplinario tiene unos vicios que atentan contra la noción de Estado de Derecho porque afectan de una forma el debido proceso y el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Nosotros creemos que es importante también que aquí haya responsables directos de los hechos que ayer se presentaron en Bogotá de los cadenas de mando que ayer dieron esas órdenes porque esta actuación tan articulada y estructurada por parte de la fuerza pública de disparar a la gente indistintamente o por un lado es que se salió de control los oficiales de terreno o porque hay una directriz muy clara de actuar así y sancionar y perseguir y criminalizar la protesta social a través de la violencia homicida, que es lo que más nos preocupa a nosotros. Senador, yo le quiero, usted está en la comisión segunda, usted es del partido de gobierno donde está la alcaldesa de Bogotá y usted ha sido muy crítico en algunos temas con la fuerza pública. En este caso, ¿cómo evalúa usted la gestión de la alcaldesa y del presidente? Y le pregunto una cosa adicional a lo que le pregunté Alejandro, ¿tiene que caer la cúpula de la policía, la de Bogotá, la nacional? Bueno, además en general la tortuga está en medio de un escándalo de corrupción y nunca da la cara para cuando hay temas complicados. ¿Cuál es su apreciación? Primero, yo creo que debe proceder una moción de censura en el Congreso de la República contra el señor ministro de Defensa. No solo por ser mentiroso, no solo por mentir una y otra vez con las tropas gringas, con la trivialización de las masacres que vienen ocurriendo en el país, con la explicación de los asesinatos, reduciéndolo a un asunto meramente relacionado con el narcotráfico, con el anuncio de enfrentar las masacres con las fumigaciones, con glifosato, en fin. Si no por la manera como ha actuado en este episodio. El señor ministro está criminalizando, por ejemplo, a quienes nos hemos propuesto o el desmonte o la reforma del ESMAC. Lo acaba de decir públicamente y está adjudicándole la responsabilidad de los hechos de violencia del día de ayer a quienes estamos proponiendo una reforma en la fuerza pública. Eso no puede ser admitible. Eso no puede ser admitido. Y el señor ministro tiene que irse o bien porque renuncie o bien porque el presidente lo destituya o bien porque nosotros promovamos, como ya lo estamos haciendo con una proposición, la moción de censura del señor Carlos Holmes Trujillo. Segundo, tienen que caer los mandos de la policía. Es que aquí no puede ser que además de que dos policías asesinan a un señor, a un ciudadano como Javier Ordóñez. Entonces la cadena de mando protege a esos dos agentes de la policía. Aquí hay una responsabilidad y además tiene que haber una responsabilidad por la manera como se seleccionan, se incorporan a los policías que están cumpliendo las labores de seguridad en las ciudades y particularmente en Bogotá y también por el tipo de formación que están recibiendo en relación con el acatamiento estricto de los derechos humanos y de las normas internacionales en materia de derechos humanos. Así que aquí tiene que haber responsabilidad del gobierno nacional y el presidente Iván Duque ha guardado silencio. Además, sus intervenciones y sus pronunciamientos han sido absolutamente contrarios a la solidaridad con las víctimas y al castigo ejemplar de los responsables de estos hechos. Pero yo quiero rescatar la posición de Claudia López. A mí me parece que la alcaldesa ha venido expresando, digamos, una opinión responsable en relación con estos hechos. Claro, sabemos que hay unas tensiones entre el poder civil y el poder policial y militar en el país. Eso es una característica estructural de nuestro estado, de nuestro régimen político. Pero creo que el mensaje de que hay que proteger la vida, de que no se puede abusar del poder, de que no se puede abusar de la fuerza, es un mensaje importante. Ahora bien, hay que garantizar que exista protesta social y ciudadana y que esa protesta social se pueda expresar pacíficamente. Y en el Congreso ya tenemos varias iniciativas. Yo soy autor, junto con Iván Cepeda y María José Pizarro, de un proyecto para reducir, para controlar el abuso policial y para reformar la institución policial, particularmente el ESMAD. Y hoy radicamos otra iniciativa en cabeza del representante Intia Esprilla porque llegó la hora de una reforma de la Policía Nacional que incluso implique pensar en que la Policía Nacional salga del Ministerio de Defensa y vaya al Ministerio del Interior como se ha propuesto y como ocurre en muchos países del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.